Me dijo adiós sin rencor Y vuelvo a ser ave de paso después de este fracaso Me dijo adiós sin lágrimas Busco y no encuentro la razón de esta separación Sin embargo me grita el alma de teclar Aún estás a tiempo de encontrar Un nuevo sentimiento que te haga de vida El amor nace cuando quiere Y después vive lo que puede Y no hay nada que hacer para detenerle Diciéndole quédate Diciéndole vete Me dijo adiós sin palabras El silencio ahogaba mi voz Con un nudo en mi garganta Me dijo adiós sin dudar Con el último beso yo me fui Qué triste fina Sin embargo me grita el alma Power off Power off Power off Gracias.